Arrancamos así nuestro primer blog, en este caso para hablar con el señor Tito Rigangui, dueño y director de la empresa Agroventas, representante de muchísimas marcas interesantes en lo que es maquinarias agrícolas en Lincoln y en la región, para hablar sobre un tema que le está preocupando mucho al productor, que es la adquisición de maquinarias agrícolas. Hubo muchas tasas interesantes por los bancos para poder sacar créditos, esas tasas fueron desapareciendo, la gente de Agroventa tiene un plan de financiación de maquinarias y nos va a contar además cómo está hoy el día del mercado de las máquinas nuevas y usadas. Si bien en la sociedad rural de Bedia, en la sociedad rural de Bedia, en la sociedad rural, rural de acá de Lincoln, hemos estado presentes y nos ha ido bien en cuanto a consultas. Pero bueno, es como que todo en el momento, el año ha sido muy bueno, indudablemente, hasta el momento que las tasas de interés en los bancos empezaron a subir. A partir de ahí se empezaron a caer contratos en cuanto a ventas, porque la gente no tomó ese tipo de crédito y después fundamentalmente la falta de lluvias. La falta de lluvia produjo un parate generalizado, yo creo que en todos los colegas, y nosotros no podemos pasar inadvertidos, aunque de cualquier manera hemos tenido suerte porque hemos tenido un año bueno, incluso últimamente se han cerrado algunos negocios en forma particular con la gente. Y bueno, ese es el pantallazo. Creo que el año que viene, de seguir este tipo de convenios con tasa alta en los bancos, nos va a restringir las ventas. Ya estamos normalizándonos un poco con las entregas, que veníamos muy atrasados. Y bueno, ya prácticamente el año está terminando y bueno, nosotros estamos entregando las últimas maquinarias que hemos vendido y bueno, y esperando el año que viene a ver de qué manera se desarrolla. Esperemos que la lluvia continúe y que los productores puedan recuperar las pérdidas que han tenido en cuanto a la siembra de trigo, que creo que ha sido un gasto que no lo van a tener que recuperar con la siembra de gruesa porque se han perdido los trigos. Y bueno, suerte, que tengamos suerte todos los productores y nosotros. Nosotros estamos de la mano de ellos. Bueno Víctor, yo en otra oportunidad te comenté que Agroventa es una empresa que apostó al trabajo y no a la especulación. Es decir, que nosotros no hemos estado especulando con compra de dólares ni de cosas. Hemos invertido todo en maquinaria. Es nuestro negocio. Nuestra rentabilidad se ha volcado a la compra de maquinaria. Precisamente por eso el stock de maquinaria que tenemos disponible. Más maquinaria que nos están debiendo, que tienen que llegar alrededor de 22 implementos antes de fin de año. Maquinaria que hemos comprado y hemos invertido, te puedo decir, 7 ó 8 meses atrás. De la misma manera de maquinaria te hablo de tractores y sembradoras. Este año hemos tenido muy buena venta de sembradoras y de tractores, que ya en breve te voy a pasar todos los vídeos porque vamos a hacer una publicidad agradeciéndole a todos los productores que nos han comprado sembradoras y que hemos puesto en marcha este año en esta campaña para que todo el mundo conozca de nuestra sembradora Apache y nuestros tractores Paune. Bueno vuelvo a reiterarte lo mismo Víctor. Nosotros apostamos a que la gente confíe en Agroventa. Muchas veces no somos magos. Hay muchas cosas que no podemos tener ingenieros electrónicos para los servicios, por decirte un caso, pero tratamos de resolver a nuestra manera los problemas hasta que se resuelven definitivamente o con la garantía de fábrica o hasta que nosotros tenemos los elementos necesarios para poder resolver el problema. Pero estamos siempre a disposición. Bueno nosotros estamos trabajando Víctor, como ya te dije en otro momento, estamos financiando en kilos de soja, estamos dando hasta dos años y estamos financiando en dólares oficial. No aplicamos, hacemos todo con cheques o con documentos ajustables al momento del vencimiento. Es decir que si te vendemos un implemento que lo ajustamos en kilos de soja, nosotros no le cargamos ningún ningún importe especulativo por lo que pueda venir a futuro. Simplemente lo dejamos abierto. Al momento de ese cobro se actualiza el valor de la soja, cotización Rosario en ese momento, o al dólar oficial Banco Nación. Vivo directamente del campo y no puedo hablar de otra manera que lo que te voy a decir. Yo creo que el campo en estos momentos difíciles de todos estos problemas económicos que hemos tenido estos últimos tiempos, el campo sigue apostando, sigue trabajando, sigue invirtiendo con la perspectiva de seguir creciendo y seguir avanzando. Entonces nosotros que te vamos a decir. Nosotros hemos tenido un año muy bueno, Víctor. Muy bueno porque hay gente que ha comprado, ha hecho inversiones muy grandes, algunos con crédito, otras financiaciones que hemos hecho nosotros, pero de cualquier manera, gente que ha invertido mucho dinero para seguir creciendo en su actividad. Bueno Víctor, yo lo que quiero es agradecer a toda nuestra clientela, a nuestros amigos que hemos logrado en todos estos años de nuestra trayectoria, agradecerle la confianza y toda la ayuda que nos han brindado en cuanto a las inversiones que han hecho en Agroventas. Bueno, Agroventas está en ruta 188 kilómetro 259 de Lincoln. No, no. 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 ¡Suscríbete!